buenas a todos bienvenidos en una ocasión más a laos garage y como no podía ser nuevo vídeo tenemos nuevo paciente así que dejadme que os lo presente nuestro paciente de hoy es este opel cosa b de 1999 que lleva una motorización de 1700 centímetros cúbicos diésel rinde nada más y nada menos que 60 caballos 59 para ser más exactos y lo llaman cariñosamente la furia oriental con esos datos imagino que os podréis dar cuenta de por qué el nombre ya os he enseñado el coche así que ahora vamos con el problema es este anclaje del cinturón de seguridad muchas veces enganchas el cinturón y al coger algún bach o algún badén o darle algún golpecito se suelta el cinturón con la consiguiente molestia así que vamos a arreglarlo para realizar esta reparación vamos a tener que sacar el asiento del coche por lo tanto vamos a tener que ir desmontando primero que vamos a tener que retirar es esta tapa de plástico que va sujeta por aquí con un tornillo otros dos por aquí debajo de esta etapa que la podéis levantar con la ayuda de un destornillador plano unos tornillos está aquí y otro por aquí y otro más que tiene aquí al final una vez que quitéis todos estos tornillos y quitéis la tapa de plástico lo que os va a quedar a la vista son los tornillos que anclan el asiento al chasis uno de ellos se encuentra justo se encuentra justo debajo de esta tapita y el otro lo podéis ver por aquí en cuanto lo tengáis todo quitado ya podréis sacar el asiento del coche y todo esto el Aguilar 3 y vamos a dar abogado esto en el asiento toque todos los tornillos que a las footballes de la estiver어요, que va a estar desmontando en el asiento de la cómo afecta lo que va a dejar el chicos una vez tengamos el asiento fuera lo único que nos quedaría por hacer sería soltar este tornillo que es un tos de 50 que es el que se encarga de sujetar el anclaje del cinturón a la base del asiento cortar algunas vidas que sujetan el cable del anclaje del cinturón al pretensor y dándole la vuelta al asiento veremos el pretensor vamos a enseñarlo por aquí que para soltarlo pues tiene por aquí un enganche de plástico ahí se puede ver y sacarlo de aquí tirando hacia atrás así que vamos a hacerlo y después volvemos a montar el nuevo un poco más Gracias por ver el video. 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 Y segundo, cuando terminéis de montar, os salte el fallo del airbag en el cuadro. Por lo tanto, tendréis que ir a un taller y pagar para que os quiten el fallo. Bueno, esto es todo por hoy. Si os ha gustado el video, suscribiros a mi canal, dadle al like. Y no obstante, si tenéis alguna sugerencia, alguna cosa que os gustaría ver en mi canal, dejádmelo escrito en la sección de comentarios. Un abrazo y hasta la próxima.